¿Leían cómo lo va a felicitar? Bueno, lo que buscamos hoy por hoy, bueno, está dando la indicación de dejar peatonal un tramo que va de Avenida Vallarta hasta Avenida de La Paz en un solo carril de Avenida El Sopultepec, el carril que está remozado. Lo estamos hablando los fines de semana en donde hay diferentes actividades, obras de teatro, películas de cine. Realmente, vamos, los ciudadanos han constatado que ha habido muy buenas actividades, hemos recibido muy buenos comentarios y bueno, la intención es que cada vez la ciudad de Guadalajara tenga más zonas peatonales con la calidad como lo tiene Avenida El Sopultepec. Entonces sí, bueno, esperemos ir socializando. ¿De la humanidad? Sí, con esta intención. ¿Y la Secretaría de Generalidad se dice, porque finalmente por ahí está mentado? Sí, bueno, por supuesto que intervienen ellos, ya, la Secretaría de Generalidad, por supuesto que intervienen. ¿Le decíamos que fue formal en la Secretaría de Generalidad? Sí. ¿Y qué les ha contestado? No nos ha contestado, la enviamos el día de hoy. ¿Y por qué lo hiciste? Hace tres horas. Parece como que se sale en un tramo de una realidad que se puede contestar muy constantemente, porque eso es la idea de que se ha contestado. Bueno, la idea de que a finalizar un tramo, como les decía, es para ir, ahora sí que conociendo el tema, es como de alguna manera una prueba, para en un futuro estar en condiciones, ¿por qué no decerrar toda Avenida El Sopultepec. ¿De ambos carriles? De un solo carril y dejar un carril de doble sentido. Obviamente estamos conscientes que es un proyecto a largo plazo, que es un proyecto donde se podrán que primero liberar muchos temas, como es el tema de los estacionamientos, que primero hay estacionamientos para poder cerrar, muchas cosas, ¿no? ¿En qué caso de México se van a un pequeño tramo y no todo? Los invito a que del cálculo por la noche aquí están liberantes de los ejércitos. ¿De convivencia? Sí, existe mucha gente, existe hay mucha convivencia social, es un espacio, la verdad, espectacular. ¿En qué caso de México se hubiera perdonado? Ah, bueno, que en su momento, bueno, ya se podrá generar espacios como los hay en otras partes del mundo, en donde pueden ser avenidas llenas de cultura, llenas de restaurantes, llenas de comercio, y que generan espacios únicos en la ciudad, que pueden apagar el turismo, y también un bonito espacio de esparcimiento para los ciudadanos. ¿Y en esos campos? En esos campos. ¿Cuándo comienzan los relatos? Ya, no, ya comenzamos desde la semana pasada, ya se les está invitando, se están lanzando expuestas, ya necesitamos... ¿Cuál sería la reacción? Bueno, hasta el momento hay mucha preocupación por la desviación de las, cómo se desviarían las rutas de los camiones, pero de ahí en más hemos recibido muy buenas respuestas. ¿El otro día de ahí se veía libre, querías poner en el mismo sentido que tiene un caballero o lo harían obvio? Yo, eso ya se resolverá, no, yo creo que ya se resolverá en la siguiente administración o dentro de dos administraciones, como les digo. Es un proyecto muy a largo plazo, pero que sí, insisto, es un primer paso y que sí sería un gran regalo para la ciudad. ¿Lo proponen los clientes, o sea, la pregunta? Así es. ¿Y cuándo se autoriza hasta la otra semana? Así es. ¿Y cuándo se crea que se me viera? No, es un programa, pues, que buscará avances de poco a poco, en donde lo que queremos dejar es, como les decía, un primer paso. Para que ya las clientes de las inyecciones se estén en condiciones de, a través de diferentes avances, como les decía, los estacionamientos, el remozamiento del resto de esa punta. Conforme se vaya dando, bueno, pues ir cerrando cada vez más un carril y sí dejar el otro, bueno, de doble sentido, ya con las condiciones creadas. Pero para que el ayuntamiento, antes de que termine el año, ¿cuándo estaría aquí, o no, de permanecer? ¿Unibería también? No, como les decía, el propio proyecto marcaría diferentes temporalidades. Bueno, pues sería, como les decía, hoy por hoy, bueno, únicamente cerrar esta área remozada. Cuando, por un decir, cuando ya estén los estacionamientos, bueno, pues cerrar otra parte, hasta totalizar un arroyo vial y el otro hacerlo de doble sentido. A través de los años, con diferentes avances. Pero su propuesta sería que es indigente y es sin un lado. Sí, con el primer paso, sí es. ¿Ustedes acompañamos? Sí. ¿Ustedes acompañan? Sí.